¿Está completo este sector? Vamos bien, Chip. ¿Son las últimas anotaciones? Sí, señor. Hemos trazado más de 90 millas cuadradas del fondo en sólo 24 horas. Bien, quizá podamos regresar a la base en tres días. La tripulación estará feliz. Ha sido un largo viaje. Pero muy importante. Estos informes serán valiosos cuando estén completos. Chip, pon estos datos en el computador. Sí, señor. Chip. ¿Qué pasa, Patterson? ¿Ves algo? Contacto metálico. Rumbo 020 relativo. Distancia mil metros. Está bien, no lo pierdas. ¿Y tú qué datos has recogido? Perfil indefinido, Chip. Parece un submarino. Si es submarino, oiremos algo. Riley, ¿qué hay en el hidrófono? Nada, señor. Ni un sonido. Capitán. Hay algo en el fondo por la proa. Parece submarino, pero no se escucha nada. Está bien, Chip. ¿Velocidad de un tercio? Un tercio, sí, señor. Probablemente una nave hundida. Enciende la cámara de proa. Sí, es un submarino. Es muy raro. Quisiera... verlo más de cerca. Chip, señor. Colócalo arriba del naufragio lentamente. Sí, señor. Avante, velocidad mínima. Alto completo. Mantén equilibrio. Alto completo. Mantengan equilibrio. U444. Es un submarino alemán del tipo de la Primera Guerra. Debe tener más de 60 años, señor. Marca su posición. Quisiera volver a investigarlo cuando tengamos más tiempo. También yo. Velocidad normal. Velocidad normal. Cuarto de máquinas a control. No tenemos potencia. Habla el capitán. ¿Qué pasa? El reactor no funciona, señor. Y todavía no encontramos la causa. No funciona. Eso es imposible. Mira los instrumentos. No tiene sentido. Chief, vaya a ver qué pasa. Sí, señor. Capitán, venga a ver esto. Rayleigh, dame la lectura. Ninguna, señor. No oigo nada. Las corrientes marinas están haciendo. Debe ser eso. Sube justo enfrente de nosotros y no podemos movernos. Capitán, escucho algo. Lo que sea no puede ser de esa nave. Conéctalo a la bocina. No, 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 no ¡Gracias! Viaje al fondo del mar con Richard Bayshart y David Hedison Hoy presentamos El Fantasma Hoy presentamos El Fantasma El sonar no funciona, Capitán Está recibiendo corriente, pero no reacciona ¿Qué hay en la pantalla del televisor, Chip? Nada Está revisando el reactor, señor Pero todavía no encuentra ningún desperfecto Lo mismo pasa con el hidrófono y los demás aparatos No hay problema con el generador Estamos recibiendo bastante energía Pero nada funciona ¿Qué diablos está pasando? Desapareció Cuarto de máquinas a control El reactor está funcionando Estamos listos para recibir órdenes Bien Ya funciona el sonar, Capitán Y el sistema de sondeo Señor, ya funciona el hidrófono ¿Y ahora, almirante, puedes decirme qué pasa? Me gustaría, pero... Sonar ¿Algún contacto ahora con el submarino? No, ninguno, señor ¿Kowalski? No hay nada, Capitán ¿Hidrófono? Nada, señor Ni contacto visual, ni con instrumentos, ni con nada Esa cosa desapareció ¿Alguna idea? Una sola Hay que irnos de aquí Volvemos al rumbo, velocidad normal Sí, señor Volvemos al rumbo Volvemos al rumbo, velocidad normal Adelante ¿Querías verme? Sí, pasa y siéntate Hice una pregunta discreta Respecto al casco que encontramos hoy La contestación es esta El U-444 fue un submarino alemán Su primer viaje, julio de 1916 ¿Tienen informes de cuándo fue hundido? Ajá Atacó un convoy aliado en septiembre de 1918 Y fue hundido por un cazos submarinos canadiense ¿Pero qué hacían en el área del subpacífico? Esto no pasó en el subpacífico Fue en el Atlántico del Norte A unas 5.000 millas por aire de donde lo encontramos O sea, a 30.000 millas náuticas ¿Qué explicación hay? No hay ninguna Puente a capitán Adelante, puente Hay restos de una nave por la proa y un sobreviviente, señor Prepárense para subirlo a bordo Estaré con ustedes enseguida Sí, señor Con permiso Adelante ¿Listos para ayudar al superviviente? ¿Está vivo el hombre? Sí, señor Así es Está bien Súbanlo Los espero en el cuarto de control Mucho cuidado Súbanlo lentamente ¿Y bien? Es un hombre, almirante Lo está subiendo ahora ¿Reilly recibió alguna señal del radiooperador? No, señor El señor Morton ya lo investigó No debe haber ninguna nave en esta área, señor ¿De dónde viene el náufrago? No lo sé Pero están sucediendo cosas muy extrañas Ya subió, señor Lo están ayudando los de cubierta Revisen el generador Ya lo revisamos, señor Buenas noches, caballeros Les pido permiso para bajar de inmediato Permiso concedido Soy el capitán Erhard Kruger Del SS Edelweiss que se acercó de Hamburgo Muchas gracias por rescatarme ¿Hay otros náufragos con usted? No, capitán ¿Ahora me permiten quitarme la ropa mojada? Ah, sí, sí Perdón, por supuesto Chief, dale ropa Sí, señor Por aquí Inmersión a 90 pies Proseguimos el viaje Sí, señor Eso fue lo que sucedió, caballeros Mi nave fue destruida por un submarino Un submarino de la Primera Guerra Mundial Pero ahora no hay naves de ese tipo Eso es cierto Pero estoy plenamente convencido De que fue un fantasma El barco fantasma Me doy cuenta de que ha sufrido Una verdadera odisea, capitán Kruger Si usted duda de mí, lo siento ¿Puedo ver sus documentos, capitán? Los encontrará en el fondo del mar No pude salvar nada Entonces, ¿no tiene identificación? No Pues en esas circunstancias, capitán Tendré que ponerlo bajo custodia En tanto esté a bordo de esta nave Hay muchas áreas prohibidas en esta nave Claro Claro, lo entiendo Si yo estuviera al mando, haría lo mismo también ¿Dónde me piensan desembarcar? Nuestra siguiente recalada será en las islas del Hawái Lo dejaremos en Honolulu Como quieran Ahora, caballeros, me siento cansado Sí, por supuesto Kowalski lo llevará a su camarote Espero que se encuentre cómodo Mi profundo agradecimiento por su cortesía Que descanse, capitán Usted también Almirante Por aquí, capitán Bueno ¿Está mintiendo o está loco? Tal vez Capitán Kruger No se mueva de donde está ¿Qué se le ofrece? Es... ¿Qué puedo jurar? No, 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 señor No, no se ofrece nada Que usted descanse ¿Y usted, señor? Estoy convencido de que está loco Yo no diría eso, Lee Bueno, y entonces ¿Cómo se explica lo que nos dijo Y el informe de Hamburgo? No existió nunca el SS del país No se da cuenta Todo lo que ha dicho ha sido mentira Es posible, pero si su barco no naufragó ¿Cómo llegó él a la mitad del océano? No lo sé Pero voy a vigilarlo de cerca Hasta que lo desembarquemos En la base de Honolulu Después de eso será problema De las autoridades ¿Cuándo llegaremos a Honolulu? A media tarde Y créame, almirante Que voy a sentir un gran alivio Operador Diga, señor Ven a mi camarote enseguida Tengo una llamada de prioridad Que debo hacer Sí, señor Hailey Te juro que hay algo muy extraño Con el tal Capitán Kruger Ya lo creo Ese tío es un fenómeno Ustedes dos sí que me hacen gracia Recogemos a un pobre diablo En el agua Y enseguida Empiezan a hablar de él Como un par de viejas chismosas No me digas Que crees que sea normal Claro que sí Escuchen Si hay algo que conozco Es al prójimo Y ese señor Es tan normal Como ustedes O tal vez más Debiste ratificar las cifras Lo hice, señor ¿Se ha descompuesto el computador O estoy loco? Más bien, culpo al computador ¿Todo marcha bien, Chip? Estupendamente Si te gustan los mares del sur ¿Pero cómo llegamos aquí? Si las coordenadas están bien Hemos navegado hacia el sur Toda la noche Estamos a 300 millas Fuera del rumbo ¿Quién hizo estos cálculos? Yo, señor Los hice de acuerdo Con el satélite de navegación Pues es correcto Bueno, ¿qué pasó Con el navegador por inercia? ¿Qué sé yo? Navegante, hable el capitán Dígame, señor Estamos a 300 millas Al sur de nuestro destino ¿Cuándo revisó usted El navegador por inercia? Lo acabo de revisar, señor Alguien cambió el rumbo Está bien Haga la corrección Sí, señor Solo hay una persona a bordo Que haría eso Entiendo cómo pudo ser El capitán Kruger Estuvo vigilado toda la noche Vuelve al rumbo correcto Sí, capitán Kowalski ¿Tú estabas vigilando El camarote del capitán Kruger? Sí, señor Hasta que me relevaron Pero alguien estuvo De guardia toda la noche ¿Pasa algo, señor? Claro que pasa algo, Kowalski Capitán Sí Nada, señor Nada Disculpe ¿De veras no quiere Una taza de café? No, gracias Dejé de tomarlo Hace mucho tiempo Le agradezco la oportunidad De poder hablar Para solas con usted, almirante Es un placer servirle A mencionar por temor a ser ridiculizado Por su tripulación Insisto en que usted está jugando A los acertijos Con su permiso Ahora, ¿quién está jugando, almirante? Yo lo obligué a reconocer Yo lo obligué a reconocerme anoche Es preciso que me crea Lo siento Ahora quiere disculparme Tengo un deber que cumplir Una misión de vida y de muerte, almirante Y necesito su ayuda Pero Ya veo que usted necesita tiempo Para aceptarme por lo que soy Le daré ese tiempo Adelante Disculpe, almirante Capitán Kruger Será preciso encerrarlo en el calabozo Mientras esté a bordo Como quiera, Capitán ¿Qué es lo que pasa, Lee? Alguien deliberadamente alteró nuestro curso No llegaremos a Honolulu Sino hasta mañana Ningún miembro de la tripulación Tuvo la culpa Capitán ¿Trata de impedir que lleguemos? Puedo jurarle que no, Capitán Lo han estado vigilando Desde que abordó la nave No creo que sea posible Que haya hecho nada Eso cree, almirante Pero yo sé que este submarino Tiene que estar en sitios específicos En momentos específicos Y esa es mi responsabilidad Lo siento, Capitán Voy a encerrarlo en una celda Maestro de armas Lo siento, Capitán Capitán, submarino no identificado a proa Contacto definitivo, señor Paren máquinas Paren máquinas Paren máquinas No puede ser Gracias, Capitán Gracias, Capitán Gracias, Capitán No puede ser Es el mismo El U-444 Vi las marcas yo mismo Lo vimos a cientos de millas ¿Cómo llegó hasta aquí? Hemos navegado en círculo Es la única explicación A no ser que creas Lo que dice Kruger Del barco fantasma Jamás he visto una nave tan destruida Como esa Pero ese ruido viene de ella ¿Cómo lo explicas? Un aparato electrónico De control promoto Alguien está controlando el submarino Y esta no sigue de cerca ¿Pero por qué, Lee? ¿Qué pasa? Están nerviosos Mírenlos a todos ¿Crees que una persona Está haciendo todo esto Solo para atemorizar a la tripulación? Sí Y a no ser que tengan aparatos Mejores de lo que nosotros conocemos Tienen que estar recibiendo La información desde aquí ¿Kruger? ¿Tienes mejor alternativa? Pues No Capitán El sonar pierde el contacto No, esta desapareció Lo mismo que antes El Capitán Kruger Es todo un mago Estaré en mi camarote Si te hago falta Continuemos Sí, señor No hables con el prisionero Lo siento, Chief ¿Quiere prestarme su pluma? Sí, claro Pero ¿Para qué? Bueno Es mi pasatiempo Hacer mapas Pero es un poco difícil Si no dispongo de una pluma ¿Quiere prestarla? Lo siento Pero no puedo hacerlo Sin permiso del Capitán Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Almirante Nelson? ¿Qué hace aquí? Perdón la intrusión, Almirante. No dé aviso. Su gente no sabe que he salido de la celda. No les avise hasta después de que hayamos hablado. De acuerdo, Capitán Kruger. Hágalo. Su gente no soporta más. Han visto cosas que no pueden explicar y están a punto de revelarse. Creía que ahora tal vez podría aceptarme por lo que en verdad soy. Creo que es un demente. Ya me cansé de sus trucos, Capitán. He sido paciente, Almirante, porque lo respeto. Usted no ha tenido el quino de apreciar la cortesía. Pero ahora va a escuchar y va a hacer lo que yo le diga. Le pido que asesine al Capitán Crane. Sí. Es un demente. No es solo un capricho. He esperado muchos años por un hombre como su Capitán. ¿Por qué ha esperado? Mi carrera fue tan corta. Cesó tan de pronto. Yo puedo reencarnar en él. Es joven. Tiene vida. Es fuerte. Tiene una gran carrera naval en su futuro. Y usted pretende meterse en su cuerpo. Exacto. Usted... Usted sí me entiende. Usted parece moverse estupendamente, Capitán Kruger. Entonces, ¿por qué no lo mata usted mismo? Es imposible para mí quitarle la vida al cuerpo que yo pretendo poseer. He venido con usted porque usted sí entenderá este difícil problema. Me temo que sobreestima mi entendimiento. Lo dudo muchísimo, almirante. Usted obedecerá para salvar su submarino y su tripulación. Escuche usted. Tiene un límite. Nos encontramos... aquí. ¿No es verdad? Usted lo sabe. Alteró el rumbo. Le dije que le daría tiempo para aceptarme. Lo que le pido deberá hacerse... antes de que el submarino cruce al norte del paralelo 16. Si cruza esa línea antes de haber asesinado al capitán... será el fin de su nave y de su tripulación. Está bien. Lo he escuchado con paciencia, pero ya es suficiente. Habla el almirante. Envíe al maestro de armas a mi camarote. No lo olvide. Al norte del paralelo 16. Almirante. Ya no soporto a Kruger. Tampoco la tripulación. Quiero que abandone la nave ahora. Estamos a siete horas de Hawái. ¿Vas a tener que esperar? El subaéreo lo llevaría al campo Hikam en una hora. Tan desesperado estás como para que nos abandone. Y tú no. Entre más pronto nos abandone, mejor. No sé si lo que hacemos sea lo correcto, pero tienes mi permiso. Chip, prepara el subaéreo para salir inmediatamente. Sí, señor. Bueno... ¿Quieres que se lo avise yo? Yo se lo diré. Sí, señor. Ábrame la celda. Sí, señor. Capitán Kruger. ¡Alarma de incendio! ¡Alarma de incendio! ¡Alarma de incendio! ¡Alarma de incendio! ¡Alarma de... Pelotón de incendios al subaéreo! Pelotón de incendios al subaéreo. ¡Sáquen al señor Morton! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Qué pasó? Chip estaba revisando el subaéreo. Hubo una explosión. ¿Está herido? No lo sé. Estaba inconsciente. Pero creo que está bien. ¡Sáquenlo! ¡Llévenlo a la enfermería! ¡Vamos! Ya estoy bien. De todos modos, irás a la enfermería. Llévatelo. Sí, capitán. ¿Cómo ocurrió? No lo sé todavía. Si Kruger no estuviera encerrado, diría que fue él. No está. ¿Perdón? Que no estaba en la celda. Cuando fui por él, se había ido. El guardia no sabe cómo pudo salir. Ya se dominó el incendio. Los ventiladores están sacando el humo. ¿Qué causó la explosión? Yo diría que fue... Sabotaje deliberado. Chief. Señor. Reúne a toda la gente disponible. Registre en todo el submarino. Quiero al capitán Kruger y lo quiero dentro de diez minutos. Señor, un mensaje en clave acaba de llegar para usted. Información secreta para el almirante Nelson. Gracias. Riley, vamos. ¿Qué esperas? Se escapó otra vez. No puede ser. Pregúntale a Patterson. Es verdad. Parece que él quiere sabotear el submarino. Sí, pero debe estar completamente loco. Silencio todos y pongan atención. Ustedes lo buscarán en la prueba por estribor. Compartimientos, bodegas y ductos de ventilación. Escuchen. No tomen riesgos innecesarios. Atrápelo como puedan. Es todo. Vamos. Sí, señor. ¿Ya terminaste con este? Sí. Vamos. Perdone, señor. Nos dieron órdenes de registrar todos los camarotes, hasta los de los oficiales. Está bien, muchachos. Adelante. Sí, señor. Señor... No, está en su camarote. Me alegro, Riley. Almirante. No quiso escucharme. Lo escuché, Kruger. E ignoró mi advertencia. O tal vez creyó que yo no hablaba en serio. La explosión del submarino volador debe haberlo convencido. Hablo muy en serio, Almirante. Le pido la muerte de Crane. ¿Y por qué cree que haya algo que me obligue a matar al Capitán Crane? Si solo un hombre muere, salvará las vidas de cientos, Nelson. Es una extraordinaria oferta. El Capitán Crane no es solo un buen oficial. También es un amigo muy apreciado. Cuánto lo siento, Almirante. Tal vez está haciendo una injusticia al no asesinar a su amigo. Puedo darle a su cadáver la inmortalidad. Y a cambio, él me dará el calor de la vida. Quiero el cuerpo del Capitán Crane y voy a obtenerlo. Déjeme recordarle. ¿Qué si acepta? Solo el Capitán morirá. Si rehusa usted el Capitán, el submarino y la tripulación completa, morirá porque yo los destruiré. ¡Asesínelo! Yo se lo ordeno, Almirante. El paralelo 16 está acercando. Almirante, hemos registrado... Chief, venga, por favor. Sí, señor. Quiero que encadenen al Capitán. Sí, señor. Y si trata de escapar una vez más, quiero que disparen a matar. De la orden a la tripulación. Ya oyó la orden del Capitán. ¿Cuánto falta para cruzar el paralelo 16? Bueno, quizá tres o cuatro horas. Voy al cuarto de control. Lo averiguaré. Sí. Adelante. ¿Lee? Señor. Iré después al cuarto de control. Yo sí, señor. Sí, señor. No. No. No, niña. No, no. ¡Gracias! 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 Lee... ¿Qué ocurre? Kruger... Se quitó las esposas y escapó otra vez. ¡Apártate de ese hombre! ¿Por qué señor? ¿Por qué lo digo? ¿No es suficiente? ¿Por qué lo proteges tanto? La protección es para ti. Almirante, esta vez voy a matarlo yo. ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Un paso más y lo mato! Es aquí la herida, ¿eh? ¡Gracias! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Groger! ¿Dónde está? ¡Groger! 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 ¿Dónde está? ¡Groger! ¡Groger! ¡Lo maté! ¡Le disparé! ¡Cayó al Cobarcy! ¡Y desapareció! ¡No puede ser! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Te digo que maté a Kroger! ¡Sí! ¡Lo maté, Cobarcy! ¡Desapareció! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡No puede ser! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Qué pasa! ¡Groger! ¿Dónde está? ¡Dónde lo maté? ¡Y se furó! ¡Groger! ¡Groger! ¡Dónde está Kroger! ¡Groger! ¡Groger! ¡Llévenos a la enfermería! ¡Groger! ¡Continúen en el registro! Patrón Riley, acompáñenme. ¡Alto! ¡Kroger! ¡Aquí está el capitán! Le dimos, Capitán. Está muerto. Quiero sepultarlo en el mar. Arregla los detalles. Sí, señor. Echif, hazte cargo. Sí, señor. Y por lo tanto entregamos su cuerpo al mar, esperando el día de la resurrección, el día del juicio y la vida en el más allá. Aguardaremos el segundo advenimiento en su gloriosa majestuosidad. Cuando el mundo sea juzgado, ese día el mar regresará a los muertos y los cuerpos corrompidos de aquellos que descansan en él quedarán limpios y serán convertidos a semejanza del Señor. De acuerdo con la voluntad del Todopoderoso, entregamos su cuerpo y alma. a sus puestos. almirante, debemos bajar. bien, terminó todo. ¿cuál es nuestra posición exacta? ¿Cuál es nuestra posición exacta? Desde que Kruger se presentó, has estado un poco extraño. Sí, tienes razón, pero olvídalo. Tengo, tengo el presentimiento de que sabes más de Kruger de lo que has dicho. Hizo cosas que por lo regular te hubieran sacado de tus casillas, pero entre más extrañas eran sus acciones, más las tolerabas. ¿Por qué? Te dije que lo olvidaras, Lee. Bien. En fin, todo esto ha terminado. No volverá a molestarnos. ¿Por qué? Ha vuelto. ¿Qué? ¿Estás seguro que estamos cruzando el paralelo 16? ¿Qué sucede? Ya te dije que lo estábamos cruzando. No, no, un momento. ¿Qué te sucede? ¿Qué pasó? Hay algo que sabes de Kruger, ¿no? Algo que no quieres decirme, ¿verdad? Dime, dime qué ha pasado. Dime qué ha pasado. Dímelo. Almirante. ¿Qué hay? Echos en la pantalla de radar. Jamás he visto algo parecido. Un objeto grande en la superficie. ¿Distancia? 1.500 metros, señor. En curso de intersección. Avisele al Capitán Crane en el puente. Sí, señor. Chip, altera el rumbo 10 grados. Sí, señor. Timonel, 10 grados, Estribor. Capitán Crane. Echos en pantalla de radar. Distancia 1.500 metros. El rumbo de intersección. Entendido. Trataré de lograr contacto visual. Enciende el faro. Editaré maybe a 1.500 metros. Traté de la crema. Ac Mega haido su 10 grados y alن salo. Arály 20 grados. Ahí está acá. Arály 20 grados, Arály 20 grados. No se ha desviado nada, ¿verdad? No, señor. Se desviaron junto con nosotros y sigue su rumbo de intersección. Tratan de arrollarnos. Eso creo. ¿Cuál será ese barco? Yo diría que es... el barco fantasma. Está a una distancia de mil metros. Chocará con nosotros. Voy a avisarle por radio. Cuarto de proyectiles. Preparen proyectil magnético. Listo con el número cuatro. Sí, señor. Rumbo 020. Distancia 500 metros. ¿Listos? Sí, señor. Disparen cuatro. Apague la luz. Vimos en el blanco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, señor. ¡Vámonos! 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 ¡No! ¿Qué tipo de torpedo disparó al submarino? No... no fue un torpedo. Fue un proyectil busca metales. Sin equipo especial no se puede evitar que den el blanco. ¿Y la neblina no proporcionó protección? Nuestro faro infrarrojo la traspasó. Caballeros, debo darles una disculpa. Empiezo a darme cuenta de que he cometido un grave error. Hasta ahora he podido reconocer... ...el hecho de que había una falla que considero básica en mi plan. Ah, recuerden que lograría destruirlos con un solo movimiento de la mano. Pero eso de nada serviría. Ahora sé que... ...estoy un poco fuera... ...de época. Quizá demasiado fuera. Antes era... ...mucho más simple. Todo era demasiado... ...demasiado simple. Bien, caballeros. Perdonen ustedes. Los dejo con su mundo moderno. Y con todos sus... ...aparatos de esta época. Me pregunto hasta dónde podrán ir. No me parece que vuelva, Lee. Está fuera de época y fuera de lugar. Creo que al fin se dio cuenta. Muchachos, a sus puestos. Velocidad máxima. El capitán dio una orden. Obedezcan, muchachos. Velocidad máxima. No, no, no. 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 No, no. ¡Gracias!